Muy bueno Bueno, ya estamos a nada Un minuto de comenzar la partida Vamos a ver que tan interesante Que esperas de esta partida Mencioname un poco, Sor Que te gustaría ver de este juego Así es, Snook Mientras tanto les vamos a comentar un poquito Para los que vienen llegando Tenemos a los Héroes del KS Arctic Orca Gaming El Team Yubarta, muchachos Y pues Que espero de esta partida, Snook La verdad La verdad está muy muy Interesante, ¿no? Ambas composiciones De un lado tenemos a un Trenicton A un Kai que va a poder iniciar De maneras perturbadoras Por así decirlo Una Karma que va para la midlane Una Taitling que va a estar Haciendo daño constante a ese Jin Por el rango kilométrico que tiene Y un Tarik Un Tarik que viene muy bien A esa botlane Como tú ya lo comentabas Mientras tanto Por parte de los héroes del KS Tenemos a un Yorick Tenemos a ese Jin ¿Qué más tenemos? Perdón Se cerró el cliente justo Cuando estoy comentando, Snook Tenemos Shibana Por parte de la jungla Tenemos al Swain en la midlane Y tenemos a Rakan en la botlane Y por último al Yorick En la botlane Eso es lo que nos está mostrando En esta partida Tuve un pequeño problema Tengo que reconectar Pero pues Vamos a ver ¿Qué novedad, Snook? ¿Qué novedad? ¿Qué rito nos trole? Lo siento mucho La verdad El cliente está Hablando muchos problemas Esperemos que los solucionen pronto Pero pues Va a ser una partida muy interesante Quiero ver Esos Esa composición Explotar por parte de Arctic Quiero ver Qué sorpresas nos están mostrando O qué sorpresas Tienen preparado Los héroes del KS Con esa composición Supongo que la escogieron Porque Algún plan tiene preparado Algún plan tiene detrás de eso Me gustaría ver Qué pueden llegar a proponer Con eso Pero Pero sí Me gusta muchísimo Lo que planteó Arctic En esta partida Creo que tenía Una muy buena idea Y Veamos cómo funciona Veamos cómo ejecutan Dos La composición Nos informan que Worldpack ya ha finalizado su juego Ganó 2-0 Supongo que Fue una partida contundente Igual que la anterior Muchas felicidades A Worldpack Se llevan Su segunda victoria En la top tier Mostrando que es un equipo Muy sólido Y Que No es nada fácil De ganarle O plantearle un juego Contra él Y Vamos a ver Si esta partida Está igual de interesante Si se alarga un poco más Si es más dada para alguno Vamos a ver Qué nos muestran Estos Estos equipos Ahora estás por ahí O te caíste Aquí perdón Es que estoy un poquito Distraído Pero bueno Ya está La pantalla de carga Y a segundos De empezar Muchachos Vuelvo y les repito Tenemos el enfrentamiento De Arctic Orca Gaming La escuadra De los héroes Vean Una composición Completamente diferente A lo que encontraron En el anterior Un plan Completamente Diferente Vamos a ver Si ese plan Gira en torno Al mid que tiene O simplemente Ya tenían Este plan Preparado De antemano Así es Snog Mientras tanto Ya el espectador Sale El espectador Se muestra Para decirnos Que esto está A punto de empezar Así que Así que El espectador Siempre troleándonos Snog Dios mío Rito ¿Cuándo vas a hacer Algo con esto? Bueno Comienza La partida Vamos a ver Si hay pausa No No hablamos De eso En esta ocasión No hemos dicho Si hay pausa Y no hay pausa Al parecer Pero Puede Cuenta si pasa En cualquier punto De la partida Así que Eso es Puede 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 aparecer Ahí Puede Aparecer Como una sorpresa Esa pausa De repente Estamos en lo mejor Y boom Pausa Exacto Yo No Esta partida No me va a gustar Si no hay pausa Si no hay pausa No la apruebo No la apruebo Así que Muchachos Del lado rojo La esquina Superior Derecha Tenemos A la escuadra Que viene Desde un lugar Muy muy lejano Hablamos De los héroes Del KS Tras tanto Que en la esquina Inferior Izquierda Tenemos A esta escuadra Que viene Desde un lugar Muy gélido Hablamos Del Team Yubarta No es nada más Ni nada menos Que Arctic Orca Gaming Ahí vemos Un poco Algunos de los jugadores Sacando sus Maestros 7 Demostriándonos Que son Comfort Picks Los que tienen Vamos a ver Cómo los ejecutan Si es de verdad Esa maestros 7 Que tienen Porque saben Jugar muy bien El campeón Tenemos un inicio Un poco extraño De Arctic Orca Gaming Comenzando En Blue Comenzando En Red Perdón Con ayuda De la Botni Me gustaría Mucho más Que comience Pues en Los Raptors Porque puede aprovechar Mucho más El clear Hacia un Red Después Lobos Después Blue Tener que Cuatro Acampamentos Sacar Muchos Minions Llegar al Nivel 4 Y plantear Un muy buen Gank En la zona Top Creo que En este caso Comienza abajo Para hacer Un clean Más rápido Para matar Fácilmente Al top Lainer Probablemente Que ese Primer Gank Lo veamos En la zona Top Mientras La Shibana Empieza Raptors Y Muy baja Como podemos Ver Así es Snog Esta Shibana Que empieza En Raptors Mientras tanto Ahí están Ya las oleadas De súbditos Estos muchachos Llevándose Los últimos Golpes Frick Ahí En esa línea Que parece Ya está Perdiendo un poquito Ya perdió Un cuarto De vida Próxima Esta Kate También Dañado A Jin Es interesante No ver ese Jin Comenzar Con el Con el Aniva De La verdad Es un item Que se están Haciendo mucho Con él Te da mucha Regeneración De mana Y sobre todo Algunas de sus Habilidades Crecen Con eso Y puedes Tener Casi que Mana Por siempre Porque te da Un poco De regeneración Te recuperas Un poco De mana Cada minion Que matas Y como estás Spameando Cada momento La Q Te sirve Muchísimo Este Comenzó Con una Doran Blades Creo que Quiere intentar Ser un poco Más agresivo Pero es que No sé Si es Del todo Bueno Porque Un Rakan Si puede Hacer Unos buenos Pero no Puedes Arrasiar De una Manera Efectiva Entonces La Critic solo Necesita Pushar Presionar Y vamos A prioridad Mucho En las líneas De Articor Renekton Puede abusar Mucho Del Yorick Karma Puede abusar Mucho Del sueño En los primeros Niveles Simplemente Pushándole Entonces Tenemos prioridad En cada una De sus líneas Pues no Porque parece Que se viene El primer Asedio Renekton Cansa Terminar Conectando Ese Yorick Que tiene que Destellar Para salvarse Porque Va a terminar Cayendo Exacto Como lo dijimos Hizo un clear Bastante rápido Si te diste cuenta Hizo Red Novos Blue Gang Usualmente Si vas a empezar En buff Sobre todo En un buff De la zona de abajo Con ayuda De la botname Es porque Quieres plantear Ese gang temprano En la mid O en la top O simplemente Quieres invadir De forma agresiva La shibanda Se está tomando Un poco más De tiempo Se está farmeando Es lo que tiene que hacer Pero El problema Es que si sus líneas No saben Trackear bien Al jungla O no saben Predecir bien Lo que va a intentar Al jungla Puede muy fácil Gankear una línea Sacar una ventaja Y todo ese Farmeo Que está sacando La shibanda Todo ese tiempo Que necesita Para crecer No va a servir De absolutamente Nada Otro problema Otro problema Es que pues Tienen prioridad En cada una De las líneas Y eso es Difícil Para Para héroes Del KS Porque que la shibanda Necesita un espacio Si ellos quisieran Fácilmente Le guardean Toda la shibanda Y le comienzan A castigar Y ahí está Snog La pausa La clásica La tradición Esto no puede ser LOL El salvador Sin las pausas Si Te dije No me iba a gustar Esa partida Sin pausa Creo que nos escucharon Dijeron No pongamos Una pausa No puede ser Que no pongamos Parece que te escucharon Snog Y ahí está La pausa No sabemos Que ha pasado Bueno Ya están ready Dicen los muchachos Así que Ya están reanudando Esta Queda una pequeña Pausa De un Minuto Snog Pero bueno Ya escucharon Y ahora si Que esto ya Se va a poner Se va a poner Muy interesante Me gustaría ver La botlane De De héroes Del que se está Sufriendo muchísimo El El daño Temprano Que puede hacer La kating Sobre el enemigo Es demasiado brutal Es por una De los campeones Que se está Se está baneando Tanto en el competitivo Tiene Más del 80% De presencia En los baneos Del competitivo En general Y es pues Por esta razón Porque puede ser Tan molesto Y tomar la primera Torre tan rápido Que debe tener Mucho cuidado En lo que va a Platicar el KS Y es por lo que yo te decía Anteriormente El rango Que va a tener Aparte Es un King Contra el Que se Se las ve Muy mal Contra un Katelyn Tiene Tiene como defenderse O sea Puede estar siendo Castigado Drástico Si exacto Y este es el problema Pushean Y comienzan A darle La torre Comienzan a darle Algunos básicos A la torre Comienzan a generar Las trampas A zonearlos A dejarlos Atrás Hacer daño Los van a obligar A banquear Les pueden dejar La wave mal Si la godlane No vaquea muy bien Ese es el problema De un Jinx Se pueden mover A guardiar Entonces Es algo que Tiene que tener Mucho cuidado El equipo Del KS Porque Si Artic Lo sabe hacer bien Puede crear Mucha jugada A partir de eso Ojito Porque esta Chivana Está en problemas Ahí va El midlaner A dar Este Maokai Cae también Este Renekton Tiene que Destellar Van a Renekton Que va a destellar También Van a terminar Llevándose Enekton Y cae La primera Sangre En manos De héroes Del KS Definitiva Por parte De Yorick Que forza Esta karma De este Yared No Ese es un poco De lo que Te decía Que El problema De las chivanas Es que necesitas Espacio Por parte De las líneas Para poder Hacer o power Farming O poder invadir Pero eso No lo vas a lograr De manera efectiva Si no tienes Alguna prioridad Sobre todo En tu solo Porque si no Van a responder Mucho más rápido Las líneas Del enemigo Y fue justamente Lo que pasó Vieron a la Shyvana Como la Karma Tiene prioridad Y Renekton Tiene prioridad Se pueden mover Mucho más fácil El problema Fue que Renekton Fue demasiado Agresivo Fue demasiado Grinny Y ya le habían Gastado el flash A la Shyvana Y dijo No necesito Esa kill Y el equipo No estaba en posición De responder Ese flash Y le dio La primera Kill La héroe del KS Y a un Swain Mientras tanto La iniciación En la hotlane Tarek Que logra conectar Pero no pasa nada Que está Muy Casi Y Swain Entonces Se iba a terminar Vienen problemas De un tanto En la midden Yo creo que Ese swing Va a ser Dolor de cabeza Para Ahora que Lleva una ventana Y Una Y Que termina Mal parado Esa Ketrin Que tiene Que Destellar Jin Va a tratar De hacer algo En el arbusto Será Que cae Será Que cae No Termina cayendo Jin Igualmente Rakan La vida De su Compañero Para hacer algo Con ese Tarek Termina Destellando Mientras tanto Y la parvada Ambienta Por parte De este Swain De T.P. Este Yorick Sabía que no Estaba Renekton Ha habido Mucha acción En todo el mapa La verdad En la zona De bot Creo que La arctic Se está Pasando De greedy En las jugadas Ya habían obligado A Jin A gastar El flash Ya habían obligado A Jin A gastar Recursos Para intentar Hacer una kill Que no lograron Y Simplemente La k-team Por querer Llegarse Esa kill Forzó La jugada Un poco De más Y fue Un trade Uno por Uno Que no le Convenía Para nada Porque ya Habían gastado Summon En el Seguin Que es Muy débil Y como Tú lo Dijiste Es una bot Needs Movilidad Y si Esa flash Ok Podía llegar Castigar Eso Y sacarla Aquí Es Snog Mientras Tú Estabas Eso El primer Dragón Que se lo Llevan Los muchachos Héroes Dragón De los Océanos Un dragón Que les va A dar Más Regeneración Mientras Tanto Uy Que pasa En la Top Blank Yo creo Que Renek Se desconectó Creo que Snog Porque No reaccionó Probablemente Eso O al poner La par Eddie Si te diste Cuenta Había Minion Delante Y detrás De él Y quedó Como Trabado Ah Si se cayó Si se cayó Bueno Una lástima No Lo sé Lo entiendes Lo que estás Diciendo A ver Suele pasar A ver Te quedas Pegado Con un Minion Allí No puedes Mover Y tú Cliqueando Como loco Para intentar Salir Si Justo Pensé Que eso había Sido el caso Pero no Al parecer Se cayó El Renek Bueno No había que hacer Realmente Era un poco Dudoso Si se había Caído Si no Y Lo mataron Y ni modo Cosas que suceden Pero pues Creo que en este punto Arctic tiene que Calmarse un poco Está siendo demasiado Agresivo Cuando no necesita Hacerlo O sea Tiene la prioridad En sus líneas Creo que Al tener tanta prioridad Lo único que necesitan Es comenzar ¿Van a dejar Dejar a Sand Por detrás Siquear Al jungle Enemigo Y no ser tan Green en las líneas Simplemente Pusheen Pusheen Van a tomar Las torres Con el tiempo Van a poder Denegarle Farmeo A la Shibana Y van a dejar Al equipo Por detrás Simplemente Es lo único Que tienen que hacer En este punto Ya están un poco Desesperados Y lo que tienen que hacer Para regresar Es poner una pausa Una pequeña pausa Es decir Ok Realmente nos van a tirar Una torre En este punto Hagamos un intercambio Y estemos siempre Contra la botley Siempre la karma Versus el Swain Y siempre Renekton Versus el Yorick Y farmeamos Farmeamos Y esperemos Que nuestra Caitlyn Crezca Exacto Y eso es lo que más Le conviene En este punto Para que esa Caitlyn Escale Correctamente Para que Este Bien sabemos Pueden hacer Muchísimo daño Pueden Dejarte bien Sabal Por así decirlo Pega más duro Que Ella Hace más daño Que el que te hace Ella Como dijeron Hace rato Por ahí La verdad Una partida Muy interesante Me gusta Lo que está haciendo Héroes del KS Tal vez No se ha podido ver Mucho Si su plan Era este En sí Creo que Artic Está cometiendo Muchos errores Pero Héroes del KS Está brillando Al aprovecharlo Muy bien Y sacando La ventaja De esos errores Ok Swain Consiguió Una kill Ok Te voy a castigar A la karma Por eso Te voy a estar Molestando Y toda la prioridad Que la karma Tenía sobre el Swain Se pierde En la botlane La Caitlyn Va a seguir Puchando Porque Pues Realmente Están Muy similares Y Probablemente Un poco Más Dado Para la Caitlyn Pero es que Le está dando Aún aperturas A la Caitlyn O sea Esa kill Las tiene Rakan Y el Talic Cuando fácilmente Podría tener Una o dos Kill A Caitlyn Si no hubiera sido Tan grid En la jugada De abajo Creo que Tienen que Cuidar Un poco Y pensar Un poco Mejor Lo que está Haciendo Arctic Y los Héroes Del KS Por su Parte Tienen Que Seguir Explotando Eso Ya que Tienen Proibilidad En sus Solo Lanes Que Aproveche La Shyvana A comenzar A robar Toda la Kung La Enemía Dejar Ese Mokai Por detrás Y Cuando Termine La Fase De Líneas Esa Esa Shyvana Salir Mucho Más Fuerte Y Comenzar A Forzar Cosas Con Eso Parece Que Ya Están Listos Para Reanudar La Partida Snok Y Como La Llevan A Todo Lo Que Tú Estabas Creo Que Se Te Corta Un Poco Sor ¿Cómo? Se Te Corta Un Poco Ahora Si Si Ahora Si Parece Que Mi Micrófono Está Empezando A Fallar Cosas Que Pasan No Te Precúes Ahora Si Se Te Escucha Perfecto Que Nos Comentabas Te Comentaba Que Tienes Razón En Lo Que Estás Diciendo No Tienen Que Estos Muchachos Esperar Y Ver Cómo Van A Llegar A La Cúspide Y La Que Trata De Retroceder Ase Yorick Para Que No Caiga La Primer Torreta A Favor De Los Héroes Del KS Exacto Justamente Eso Es Lo Que Tienen Que Evitar Un Comienzo En La Iniciación En La Bot Lane Rakan Que Tiene Que Lanzarse Jin Con El Cuarto Básico Ahí Tiene La Granada Rebotona También Para Responder Mientras Tan Torre Neyton Ya Llegó A Su Línea Para Defenderla Esa Torreta De La Top Link Que Ya Está Muy Tocada Uyuyuy Definitiva Por Parte De Chivana Va Tratar De Lugar Contra Ese Maoka Y Se Lo Termina Llevando Definitiva Por Parte De Este Taring Viene Swain Se Abre El Telón Llamado A Escena Por Parte De Jin Katrin Que Sale De Ese Rango Pero Lo Que Está Héroes Del KS Aprovechó Todos Esos Pequeños Errores De Parte De Arctic Y Está Explotando Completamente El Juego Está Dando Todas Esas Pequeñas Ventajas Que Le Dieron La Shyvana Generando Presión En Todos Los Adoles Del Mapa Pero Hay Acción En La Jungla Y En La Top Lane Igualmente En La Bot Lane Estos Muchachos Que No Se Cansan De Darse Cachetadas Ahora Ya No Son Cachetadas Ahora Se Están Golpeando Ya En Serio Ya Están Un Poquito Enojados Estos Muchachos Parece Que Se Van A Llevar La Segunda Torreta De La Partida Y Va A Ser La Torreta Del Carril Inferior Torreta Minuto 11 Es No Bastante La Verdad Llegamos A Una Ventaja De Casi 5 Casa Al Minuto Entonces Muchísimo En Este Punto Ya Están Muy Fuertes Y Es Lo Que Te Comentaba Está Haciendo Muy Bien A Héroes Del KS Sacando Sabiendo Que Esa Shibana Está Mucho Más Fuerte Porque Le Dieron El Espacio Para Farmear Para Para Crecer Comenzó A Invadir Y Sabe Que La Karma No Está En La Capacidad De Responder Debido A Las Kills Que Le Dieron Al Swain Sabe Que Renekton No Está En La Capacidad De Responder Y Es Agresivo Tanto Como Quiere El Maokai Dudó Un Poco Intentó Pelear Murió Y Justo En Ese Momento Ya Que La Top Lane Y La Midlane Tenían Que Responder O Ayudar De Alguna Manera Al Esa Rotación No Terminó Vecta Por así Decirlo Sacando Asesinatos E Igualmente Se Llevan Una Torreta Más Exacto Se Llevan La Kill Bajo La Katen Se Llevan Una Torreta Porque Tarik No Puede Hacer Absolutamente Nada Para Defender Esa Torre Bajo La Presión De Tres Personas Y Pues Lo Están Haciendo Muy Bien Creo Que En Este Punto Lo Que Tienen Que Hacer Es Mandar A Yorik Abajo Ya Que Va Tener Su Tele Porque Le Está Ganando La Presión Y El Duelo 1 Versus 1 Al Renekton Mandar Probablemente Al Swing A La Zona De Arriba Y El Jinn En La Zona Media Y Comenzar Intentar Forzadas Alrededor De Ceraldo Y Una vez Tomen Ceraldo Pueden Destruir Muy Fácil La Torre De Mid Y Una Vez Abierta La Torre De Mid Es El Espacio Perfecto Para Comenzar Jugadas Como Le GUSTARIA HACERLO A Héroes Del KS Forzando Con Esa Shibana Mucho Daño Y Aguantando Ese Swing La Ulti De Jim Para Respaldarlo Desde Atrás Y Ya Sería Una Partida Muy Cantada Para Héroes Del KS Si Es Snog Están A Pocos Pasos De Poder Llevarse La Partida De Echarse A La Bolsa Como Diríamos Nosotros Tras Tanto Otra Pausa Más GG Claro Dicen Por Ahí GG Claro Eso No Es Ninguna Novedad Snog Si Y No Solo Claro Tigo También Así Que No Hay Compañía Que 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 No Defraude Al Pueblo Salvadoreño Exactamente No Hay Compañía Que No Salvadoreño Imagínate Que Yo No Tengo Claro Ni Tigo En Una Compañía Frente Pero Igualmente Me Viven Defraudando Dios Mío Que Compañía Me Caí En Pleno En Pleno Stream Bueno Este Así Toca Ni Modo Pero Sin Eso No Fuera Lo El Salvador Así Que Veamos El Lado Bueno Tenemos Algo Que Nos Caracteriza Como Salvadoreños Como Lo El Salvador Este Algo Que Me Gusta Y Si Lo Puedes Notar Que A pesar De Toda La Ventaja Que Tiene Héroes Del KS La Visión La Está Llevando Completamente Arctic Corcabinium Sabe Que Si Ganan Esa Visión En Río Tienen La Zona Segura Y Pueden Jugar De Una Forma Más Tranquila Tanto Hay Escaramuzas En El Río Esa Chivana Que Trata De Hacerle El Uno Al Maokai Le Termina Forzando Su Definitiva Y Detrás Venía También Ese Swain Para Tratar De Responder Y Llevar Muy Interesante Lo Que Está Haciendo Desde El KS Justo Lo Que Habíamos Hablado Forzar Pelea Bajo Ese Heraldo Conseguirlo Y Probablemente Lo Van Utilizar En La En La Mil Sería Lo Mejor Que Podrían Hacer Tumbar Esa Torre Mandaron Al Yorik Abajo Y Como Estad Versus Termina Metiendo En Katelyn Tiene Que Retroceder Es No Que Están Muy Tocados Estos Muchachos Y Allí Va Yorik Y Detrás Termina Pisando Su Muro Cae Este Tari Que Va Y Tras Esta Katelyn Y Se Termina Llevando Un Asesinato Doble Este Yorik Que Está Imponiendo Respeto Este Muchacho Dice Prepárense Que Yo Venía Listo Para Roca Muy Interesante Por Parte Link La Verdad De Parte Del Yorik La Voz De Enemiga Se Desesperó Un Poco Por Intentar Tomar Esa Torre Intentaron Forzar Algo Bajo Yorik El Simplemente Puso Su Pared Amarró Al Tarika Y Hizo Que Consumieran Demasiado Daño Mientras El Se Estaba Curando Muchísimo Y Una Vez Débiles Simplemente Tuvo Que Forzarles Y Llevarse Un Asesinato Doble Así Es Y Ojito Que Hicieron Rotar A Ese Renekton Lo Hicieron Bajar Mientras Tanto Jin Se Va Para La Top Lane Para Tratar De Hacerle Daño A Esa Torreta Torreta De Segundo Segundo Tierra Me Gustaria Ver A Esa A Ese Jin Moviéndose A La Zona De Medio Aprovechando Que Alguien Tiene Que Limpiar La Zona De Jin Y Ver Ese Heraldo En El Medio Creo Que Lo Necesitan Así Mientras Tanto Destello Por Parte De Renekton Esa Chivana Está Haciendo Un Daño Movi Insano Jin Que Ya Está Poniéndose Por Encima De Esta Katelyn Ahora Le Está Diciendo Tú Me Hiciste Bullying Al Principio Yo Te Voy A Hacer Bullying Ahora Que Estamos Entrando Al Juego Juego Medio La Verdad Siento Que Está Pausando Más Lo Que Debería Esa Partida La Gente Héroes Del KS Podían Equivocarse Darle Muchos Espacios Para Regresar Ticor Kagimi Creo Que Pudieran Haber Manejado De Mejor Manejado Ese Heraldo No Se Si Lo Van A 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 Que Va A Ser Muy Difícil Para El Jorick General Más Daño Aparte Del Que Está Haciendo Ese Heraldo Pero Pues Veamos Cómo Ese Heraldo No No Se Termina Llevando La Torreta Viene Ese Tari Para Tratar De Hacer Algo La Inicición Por Parte De Ese Maokai En El Carrile Superior Rakan Que Creo Que Podían Hacer Algo Pero Pues No Se Terminan Arriesgando Es No Es Lo Justo Lo Que Te Decía El Del KS Le Está Dando Mucho Espacio Para Regresar Viste Eso Es Flash Sí Creo Que Cosas Que Pasan No Cosas Que Pasan Y Se Abre El Telón El Llamado Escena Que Viene Por Parte De 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 Definitiva De Tari Tari Termina Golpeando Cuarta Bala Pero No Pasa Nada Los Muchachos Que Todavía Tienen Vida Para Resistir No Es No Que Que Pasó Ahí Con Ese Flash No Se La A Todos Nos Ha Pasado Que Te Puedo Decir La Desaperación Del Momento Sí Imagínense Ustedes Muchachos Si Le Pasa A Un Dios Por Que No Le Va A Pasar A Un Mortal Tanto Yorick Haciendo Esa Presión En El Carril Carril Inferior Este Swain Que Se Destella Para Que Caitlin No Le De La Formen Que Está Ejecutando Desde El KS Esa Partida 1 3 1 Con La Sivan Si Es Cierto Que La Sivan Tiene Un Buen Way Clear Muy Buena Capacidad De River Torres Pero No Se Si Será Lo Mejor Probablemente Podrían Aprovechar Mucho Más Esa Sivan Juntándose Con Lo Fuerte Que Está Ella Y El Swain Pero Pues Veamos Como Que Plan Tienen Para Poder Cerrar Esta Partida Hay Que Ver Que Plan Tienen No Estamos Casi A Medio Minuto Un Minuto Y Medio Perdón De Que Salga El Baron Nashor A Ver Si Estos Muchachos Van A Tratar De Esperarlo Los Primeros Minutos O Van A Esperar A Tirar Más Sorretas A Tirar Esa Doble Y No Abrirse Más Más Camino Para Que Exacto Ahí Vemos La Sibana Se Va A Una Línea Tenemos A Yorick Y Tenemos A Cuatro Personas Juntas Realmente Usualmente Esta Rotación La Vemos Con El Top Haciendo El Split Push En Este Caso Han Decidido Han Optado Que La Sibana Está Mucho Más Fuerte Y Es Mucha Más Es La Destello Por Parte De Ese Tarik Iniciación También De Este Maokai Termina Cayendo Bleshing Y Va Renekton Tratando De Buscar A Este Rakan Y A Este Jin Pero Tiene Que Destellar Es No Muy Bien Por Parte De Arte Ganando Un Poco De Tiempo Forzando Pequeñas Peleas Aprovechando El Desposicionamiento Del Enemigo Y Ese Tiempo Muy Valioso Muy Pero Muy Adiós Porque Es Tiempo Para Recuperarte Así Llega Chivana Y Se Lanza Con Todo Se Abre El Telón Llamado Escena Nuevamente Por Parte De Hellblader La Chivana Que Termina Cayendo No Podía Darse El 1 Versus Muchos Errores Por Part Del Héroe KS Están Intentando Jugar Un Split Push Pero No Están Sabiendo Jugar Con La Presión Están Generando Presión Pero Por El Otro Lado También Están Siendo Castigados Por Ellos Si Vos Tienes La Idea De Jugar 1 3 1 Lo Ideal Es Generar Presión En Dos Lados O Simplemente Si Jugas Un 4 1 Generar Presión En Un Lado Del Mapa Y Cuando Veas Que El Equipo Intenta La Oportunidad Iniciarte Te Echaz Para Atrás Y Tu Split Push Es Donde Comienza A Generar Más Presión Cuando Ellos Intentan Detener Es Split Push El Resto De Personas Las Cuatro Personas O Las Tres Personas Intentan O Rushear Un Objetivo Neutral Como Dragon Baron Tomar Una Torre Así Es Mientras Tanto Este Termina Mal Parado Vleshing Termina Quedando Solito Ahí Termina Cayendo Ese Que Descontrolando Los Héroes Del KS Y Esto Les Podría Terminar Costando Caro Si La Verdad Que Si Pero Van A Rushar Un Varon Entre Tres Personas Muy Interesante Aprovechando Que La Zona Bajo Y Que No Tiene Visión La Agente De Art Y Tor Kimi Vamos A ver Si Lo Hacen A Tiempo Será Que Renek Va Tratar De Ida De Guard Creo Que Ya No Llega Tiempo Sería El Primer Baron Nashor De La Partida Y Se Lo Va Terminar Llevando La Escuadra De Los Héroes Del KS Snog Hay Que Ver Cómo Van A Usar Este Objetivo No Esta Ventaja Que Pueden Tener Ahora Mismo Muy Mal Por Parte De Arctic La Verdad Pudieron Haber Tenían Habían Ganado Oportunidades O Habían Ganado Ciertos Espacios Para Intentar Ganar El Dominio Del Baron Se Confiaron Totalmente Hicieron Pequeños Bags Descoordinaron Esos Bags Hicieron Un Reset En Conjunto Y Eso Puede Ser Muy Castigable Las Personas Del Que Se Vieron Eso Aprovecharon Dijeron Ok Estas Personas Han Vaqueado No Tienen Visión Rushemos Este Baron Somos Una Shyvana Somos Un Yorik Y Tenemos Los Escudos De Rakan Intentemos Algo Hay Que Ser Muy Cuidadoso Con Este Tipo De Jugadas Porque Pues Como Vemos Te Pueden Hacer Esos Pequeños Varones Si Tú No Te Das Cuenta Activamente Mientras Tanto En La Top Lane El Lentamiento De Este Tóric Serenecton Termina Cayendo Pero A Que Costo Los Héroes Del KS Terminan Llevando El Tercer Dragón De La Partida Y Es Un Dragón De La Montaña Que Les Va A Seguir Ruchando Esos Baron Nashor No Y Esas Torretas Me Gusta Mucho Lo Que Está Planteando Articorca Están Consiguiendo Pequeños Pequeñas Casadas Tomando Pequeños Muy Bien Parece Que Sigue La Pelea Mientras Tanto Chibana Que Está En La Boat Lane No Está Tratando De Aprovechar Que Estos Muchachos Están Peleando Y Este Pain Que No Quiere Caer Por Esa Definitiva Que Regenera Vida Me Me Gusta Mucho Lo Que Está Haciendo Artic Que Está Forzando Peleas Pequeñas Peleas A su Favor Peleando 3 Versus 1 4 Versus 2 Y Llevándose Kills Pequeñas Oportunidades Un Poco De Tiempo Morir En Estas Etapas De La Partida Donde Vos Tienes La Ventaja Es Dándole Tiempo Para Pensar El Enemigo Tiempo Para Ganar Experiencia Y Tiempo La Gente Suficiente Para Intentar Rushar Algún Objetivo O Presionar Ya Que Te Cazaron Necesitas Echarte Para Atrás El Buffo Del Barón Lo Estás Perdiendo No Estás Consiguiendo Nada Con Él Y El Otro Se Está Recuperando Sobre Todo Con Una Kating Que Va A Crecer Muchísimo Tiene Una Comp Tiene La Karma Que Va A Poder Jugar Alrededor De El Taric Dijimos Que Puede Ser Muy Molesto Ya Que Puede Detener Mucha De La Iniciación De Puerta Héroes Del KS Entonces Necesitan Comenzar A Plantear Algo Más Seguro Los Héroes Del KS Están Jugando Muy Confiados Están Jugando Mucho A Proponer Pequeñas Cosas Pequeñas Jugadas Individuales Pero En Este Punto Ya Necesitan Juntarse Y Ok Pongamos Una Pausa Reset En Conjunto Ganemos Visión Y Pongamos Una Idea Clara De Lo Que Queremos Hacer Con La Ventaja Que Tenemos Así Es Snok Y Están Jugando Muy Confiados Y Esto Puede Quitarles Esa Ventaja Que Tienen Porque Como Tú Dijiste Ya Le Lanza Su Égira De Las Sombras De Cachos Que Quedando Todos Juntitos Se Les Lanza Esta Chivana Termina Cayendo Cadenas Tenecton Cae También Rubayo A Ver Quien Más Va A Caer Será Que Se Tendencia Para Arctic Orca Gaming Si Puede Ser Que Esta Sea La Última Jugada Y Va A Ser Un GG Para Héroes Del KS La Verdad Esto Si Que Fue Muy Muy Alocado Snok No Pensaba Que Íbamos A Durar Un Poquito Más Pero No Parece Que Héroes Del KS Le Termina Diciendo Arctic Orca Gaming Esto Es Mío Yo Puedo Terminar Lo Cuando Quiera Y Termina Haciendo Un GG Para Héroes Del KS Muy Interesante La Partida Héroes Del KS Dominó Desde Early Aprovechando Pequeñas Ventajas Y Sabiendo Explotarlas Para Salir Para Poder Hacer El Traslado De Early A Mid Game Lo Jugaron Muy Bien Forzando Pelea Generando Presión El Problema Es Que Estaban Descuidándose Un Poco A pesar De Que Considieron Ese Baron De Una Muy Buena Manera Aprovechando Que Ellos Tenían Cero Visión O Control De Él Pero No Le Estaban Aprovechando Una Vez Tenían El Buffo No Aprovecharon Bien El Buffo Arctic Dijo Ok Ellos Están Jugando De Manera Muy Individual Se Están Descuidando Están Caminando Solos Por Nuestro Territorio Simplemente Cacémoslos Comenzaron A Ganar Lea El Taric No Ultima En Ningún Momento El Taric Se Guardó La Ulti Creo Que Están Esperando Algún Tipo De Daño Del Swain O La Entrada De Shibana Que No Logro Predecir Y Se Comieron Todo El Daño Creo Que Si Taric Hubiera Tirado Esa Ulti Ese Swain No Hubiera Generado Suficiente Daño Esa Shibana No Hubiera Generado Suficiente Daño Y Le Hubiera Dado El Tiempo Suficiente Para Reposicionarse Y Siendo Maokai Kating Karma Taric Hubieran Fácilmente Borrado Cualquiera De Su Frontlane Que En Realidad Se Estaban Armando Daño Entonces No Deberían Tener Problemas Con Eso Pequeño Horror Del Support Realmente Es Momento De Concentración Momento De Adrenalina No Logro Pensar Del Completo Cómo Ejecutar La Es Snog Y Es Todo Lo Que Necesitaban No Un Pequeño Error Para Llevarse La Partida Ya Que Ya Tenían Una Botlane Muy Puchada Muy Adelantada Igualmente Que La Toplane Lo Que Necesitaban Era Eso Un Pequeño Error Para Llevarse La Partida Tal Cual No Al Final Nosotros Esperábamos Que A lo Mejor Duraran Unos Minutos Más Pero No Esos Muchachos Terminan Llevando Exacto Una Partida Bastante Rápida A pesar De Toda Una Partida Emocionante Tardó Un Poco En Comenzar Pero Fue Una Partida Muy Interesante Tuvimos Acción Por Muchos Lados Del Mapa Pero Muy Bien Por Parte Héroes Del KDC Muchas Felicidades Se Intentando Posicionarse En La Tabla Alta De Top Tier Pero Pues Creo Que Aún Necesitan Replantar Un Poco Mejor A Lo Que Están Jugando Se Perdieron Mucho En Lo Que Fue En Mid Game No Sabían Cómo Cerrar O Ejecutar Su Composición Y Creo Que Un Equipo Un Poco Mejor Les Podría No Un Equipo Mejor No Sino Que Un Equipo Que Un Poco Más Concentrado Realmente Artic Jugó De Maravilla Simplemente Cometieron Pequeños Errores Que Les Costó La Partida Pero Si Se Hubieran Concentrado Un Poco Más Si Se Hubieran Seguido Con Ese Plan Que Llevaban Hubieran Podido Darle Vuelta A Esa Partida Realmente Muy Bien Por El Partido Los Equipos Muy Fuertes Y Muchas Felicidades Para Héroes Cerca S Por Llevarse La Victoria Este Día No Es En Esta Partida Y No Se Que Más Podemos Decir Snok Son Las 11 Y 41 Pasamos Un Buen Rato Muchachos No Se Si Ya Es Hora De Cerrar O Aún Tenemos Tiempo Así Que Creo Que Ya Llegamos El Bastante Rápidas Muy Intensas Y Muchas Gracias A Todos Por Acompañarnos Muchas Gracias Sor Por Estar Aquí Marín Que Está Detrás De Escenas Este Y Realmente Sigan Viendo La Top Tierra Ya Tenemos Partidos Muy Interesantes Vengan Van A Ser Muy Muy Buenas Y Gracias A Todos Por Acompañarnos Pasan Muy Buenas Noches Así Muchachos Muchísimas Gracias Por Acompañarnos Este Día Recuerden Mañana A la Misma Hora Los Esperamos Antemano Muchísimas Gracias A Marín Snok Un gusto Haber Estado El Día De Hoy Contigo Aquí Y Pues Que Más Enviar Saludos A Todo El Staff De Casters Y A Todo El Staff Del Oles Se ve Igualmente A La Comunidad Muchachos Saludos Nos Escuchamos Hasta La Próxima Y Que Tengan Una Linda Noche Y Que Buenas Noches Y Gracias A Todos Por Acompañarnos